... Muy buenas tardes. Contento, feliz de estar aquí, poder participar junto con todos ustedes de la inauguración de esta gran obra de ingeniería. Bueno, este puente Raimondi tiene mucho significado. Este puente no solamente es un modelo de solución hecho en el Perú, porque lo ha trabajado el CIMA. Y además de ello, además de ello, esta inversión de más de 50 millones de soles logra pasar el río Marañón y conectar dos importantes regiones como son Ancas y La Libertad. Aquí nos encontramos justo en la división fronteriza entre las dos regiones, entre Patás y Ciguas, específicamente entre Taurica y Quiches. ¡Taurica! 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 Poniendo en servicio este proyecto que tiene mucho significado. Uno podría pensar que la utilidad de este proyecto solamente es para el distrito de Quiches y de Taurica. Es mucho más que ello. Los principales beneficiarios son los del distrito, de la provincia. Pero este es un eje transversal de suma importancia para el Perú. Nuestro país, el Perú, es un país extenso desde el norte del Perú, de Tumbes, Cajamarca, hasta el sur del Perú, que es Tana, Puno, Madre de Dios. Y tenemos que comunicarnos adecuadamente con vías de comunicación. Las vías de comunicación, tenemos tres vías que corren todo lo largo del país. La Panamericana, que va desde Tana en el sur hasta Tumbes en el norte. Tenemos la longitudinal de la sierra, que va atravesando todos los pueblos en la sierra peruana. Y la longitudinal de la selva. Estas tres vías son los ejes principales que conectan el Perú. Pero estas vías solamente pueden ser utilizadas si a la vez tenemos vías transversales. Es decir, carreteras que conecten la costa con la sierra y con la selva. Esto es fundamental, porque es ahí donde los productos que se dan en la sierra, en la selva, pueden llegar a los mercados. Pueden llegar a las zonas donde está la población que los compra. Y entonces ahí se mejora el nivel de vida. Y tenemos aquí, importante, el eje que va a unir desde Chimbote, que está en la Panamericana Norte, va a unir aquí donde nos encontramos en Raimondi, subiendo todo Ancas, luego pasamos a Patás, cruzamos Patás y podemos llegar aquí hasta Tocache, que es la longitudinal de la selva. Y tenemos que llegar, porque así es la naturaleza. Las carreteras, para poderlas continuar, nos ponen obstáculos. Y son los obstáculos los cerros, pero también son los ríos. Y aquí tenemos el río Marañón, que tenemos que pasarlo. Y aquí con esta solución, con este puente de 150 metros de longitud, pasamos con total seguridad el río Marañón. Y es lo que va a permitir darle continuidad a la carretera, para poder conectar los distritos y provincias alejadas de Guaraz, como también de la libertad, de Ancas, como también de la libertad, con la selva. O sea, es un eje transversal sumamente importante que se posibilita con este puente. Hace dos meses estuve también en la libertad, pero un poco más al norte. Estuve con el gobernador. Y estuve ahí también inaugurando el puente Calemar. Es otro puente importante porque va a permitir lo mismo, partir ya no de Chimbote, sino de Trujillo, rumbo a la... y luego a la selva. Pero ya llegamos ya no a Tocache, sino llegamos a Juanjui. En donde estamos conectando. Ese tipo de proyectos son los que requiere el Perú y por lo que estamos trabajando. Y estos proyectos son de largo aliento. Estos proyectos se han empezado no ahora. El mérito nuestro es darle la asignación presupuestal para terminarlo. Pero ya se empezó hace tiempo y ustedes lo saben. Es un largo anhelo. Han pasado varios gobiernos para que sea realidad. Hay congresistas aquí en Ligas que han estado trabajando desde el inicio de este proyecto. Y aquí la idea es esa. Sumar esfuerzos, sumar esfuerzos. Y entonces de esta manera vamos viendo el fruto de nuestro trabajo. Pero entonces, como dice, este puente lo que hace es reclama carretera. Si ya tenemos el puente, acá el ministro tiene la responsabilidad de utilizarlo de la carretera. Y vamos a hacer seguimiento con el ministro de transporte que me acompaña para asegurar el expediente, el estudio de ingeniería para inmediatamente asignarle recursos para hacer esta carretera. Había un dicho antiguo que hasta ahora tiene vigencia. Donde llega la carretera, llega el desarrollo. Y tenemos que llegar con carreteras a los sitios más alejados. Porque donde llega la carretera, llega el profesor, llega el médico, llegan los servicios, llegan los camiones para sacar la fruta, los productos. Que salen a los mercados. Y eso es nivel de vida para toda la población. Así que sigamos trabajando. Aquí estamos y me han acompañado autoridades de ANCAS como autoridades de la libertad. Está el gobernador de la libertad que ya termina su gestión. Termina su gestión con cual hemos trabajado y seguiremos haciendo hasta el último día. Y está también el gobernador de ANCAS recién electo, el que asume. Y también vamos a trabajar. Y él tiene que ser consciente de que ANCAS es la región que tiene más provincias del Perú. Veinte provincias. Y él es el gobernador de las veinte provincias. No solamente las provincias de la costa, también de las provincias de la sierra. Todas y eso. Ciento sesenta y seis distritos. Así que conoce su región. Y con él también vamos a trabajar en ANCAS. Porque necesitamos articular entre el gobierno nacional que yo represento con los ministros, con los gobiernos regionales y con los alcaldes. Y como yo voy y repito, anoche estaba en Piura inaugurando otro puente en la ciudad de Piura. El puente Juan Pablo II o el puente Guigure, anoche. Un puente de ciento veinte metros de longitud. Este le ganó, este tiene ciento cincuenta. Ciento cincuenta metros de longitud. Esta mañana estaba en Lambayeque entregando casas, viviendas para los que han sido damnificados por el niño costero. Diez mil viviendas que íbamos entregando. Diez mil viviendas. Y seguiremos trabajando, porque son cincuenta mil que tenemos que entregar antes del 2021. Y hoy día ya estamos en la libertad y damos un pasito y estamos en ANCAS. Aquí estamos. Y lo que le he dicho a las autoridades de Piura, de Lambayeque, y ahora le digo a las de la libertad como también ANCAS. Tienen todo mi apoyo. Pero hay un requisito, un requisito. Trabajo sin corrupción. Trabajo sin corrupción. Corrupción cero. A donde llevamos presupuesto, a donde llevamos presupuesto, también llevamos de la mano a la Contraloría. Y que cumpla, que cumpla, que cumpla la Contraloría. Decimos, ejecute su proyecto. Que cumpla. Pero hágalo con honestidad. Y si no haces honestidad, tendrá todo mi apoyo. De lo contrario, todo el peso de la ley. Así es. Esa es la forma. La corrupción se lleva al año, según cálculos especializados, 10.000 millones de soles. Este puente ha contado 50. ¿Cuántos puentes podríamos hacer con la plata que se pierde en la corrupción? Entonces tenemos que controlar, y ustedes, la población, son los principales fiscalizadores del trabajo de los acuerdos. ¡Estamos denunciando! Así que, verificaremos siempre que los trabajos se hagan correctamente. Y trabajaremos con ustedes, porque sabemos que este puente es una obra sumamente importante, por la cual ustedes están contentos y satisfechos, igual que nosotros, pero no es suficiente. Hay más por hacer. Tenemos que trabajar el agua potable, la electrificación rural, la educación, la salud, el hospital. Todo eso lo conocemos. Y vamos a hacerlo, pero de manera gradual. Y estamos justo hoy día, viniendo de la Mayeque, donde hemos entregado ya el primer crédito agrario de Agrobanco, para los pequeños agricultores. Así que estamos trabajando con la agricultura, con las vías de agricultación, en todos los sentidos para hacer realidad. Muchas gracias por su recibimiento, por su cariño, lo que nos compromete a seguir trabajando en favor de ustedes. Hasta el 2021, hasta el 28 de julio, día que entregaré el cargo de presidente, trabajaré así como hoy, todos los días, indesvariablemente, para hacer del Perú un país donde sus ciudadanos tengan mejores oportunidades y un mejor nivel de vida. Muchas gracias.